París, París de Goya Cuida que aquí llegó, que aquí llegó París Agarra a tu pareja y báilalo feliz Todo el mundo en la fiesta lo tiene que bailar Que no se quede nadie, que esto es para gozar Que no se quede nadie, que esto es para gozar ¡Sí! ¡Oye! Y no te quedas ahí sentado porque tú sabías que venía a su irme, ¿oíste? ¡Yeah! ¡Wow! Cuida que aquí llegó, que aquí llegó París Cuida que aquí llegó, que aquí llegó París Agarra a tu pareja y báilalo feliz Agarra a tu pareja y báilalo feliz Todo el mundo en la fiesta lo tiene que bailar Todo el mundo en la fiesta lo tiene que bailar Que no se quede nadie, que esto es para gozar Que no se quede nadie, que esto es para gozar ¡Sí! Para irse a la fiesta, para que tú lo sepas Oye muchachos, esto es París de Goya Que todos bailen, que todos gocen Y aunque no lo creas, yo sé que lo vas a bailar pintao Porque llegó París, París de Goya Lo que tú querías, baby Y aunque no lo creas, yo sé que lo vas a bailar pintao Y aunque no lo creas, yo sé que lo vas a bailar pintao Créetelo 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 Créetelo